El Instituto Alma Latina de la Ciudad Histórica de Cedros en Francisco Morazán se prepara para celebrar estos 201 años de emancipación política. Dicho centro educativo tiene 57 años de servir a su municipio. Cuenta con una población estudiantil de 385 estudiantes, con jornadas matutina y mespertina, brindando las carreras de finanzas, informática y un bachillerato en Humanidades. Esto nos expresa su director, Freddy Álvarez. Director, cuéntenos, ¿listo está ya este instituto para desfilar este 15 de septiembre? Buenos días tengan todos, ya estamos listos con los preparativos para el 15 de septiembre, celebrando los 201 años de independencia. Los desfiles siempre se hacen en el casco histórico de la ciudad de Cedros, invitando a todas las personas del municipio y municipios aledaños a que nos acompañen este día. Diferentes cuadros estarán presentando en este desfile patrio este centro educativo, sin faltar pomponeras y palionas, entre otras. Y vamos a hablar aquí, pues, con la líder del grupo de pomponeras. ¿Cuál es su nombre? Vanessa Pinto. Cuéntanos, ¿ya están listas, preparadas para este 15 de septiembre? Pues sí, tenemos seis semanas de estar en preparación, a pesar de que en otros años empezamos más temprano. Pero como sabemos, estamos en una pandemia, es por ello que solo tenemos seis semanas de preparación. Mucho trabajo ha implicado estar haciendo esto. Mucho trabajo, pero bueno, primeramente Dios, solo nos va a salir un todo un éxito. Y esperamos que, bueno, todo nos vaya bien, que vengan a disfrutar de nuestro desfile. Y pues, para deleitar a las personas del municipio de Cedros, que ya que es un pueblo de encanto. Los integrantes de esta banda están más que listos para celebrar las fiestas patrias en esta ciudad histórica de Cedros, donde estarán interpretando varias canciones de ritmos populares. Nos encontramos con el maestro que dirige la banda Furia Latina de Cedros. ¿Cuántas canciones ya tienen en el repertorio, maestro? Tenemos en nuestro repertorio nueve canciones hasta el momento, ¿verdad? Y ha sido un honor, ¿verdad?, para compartir con ustedes y para nuestra independencia. Cuéntenos, entonces, ¿ya están preparados más que listos para este 15 de septiembre? Por supuesto, claro. Ya estamos con toda la gana, ¿verdad?, ya solo esperando el día para ponernos a prueba, ¿verdad? Ya ustedes lo han visto cómo estamos. Entonces, esto es Cedros, la Furia Latina, ¿verdad?, y acá lo esperamos para los desfiles. La invitación es para todos los lugares vecinos a Cedros, que acompañen a este centro educativo en las principales calles de este municipio. Para HCH, Televisión Digital, les ha informado Carlos Amador. Bien, gracias al compañero Carlos Amador desde el... Cedros. Cedros.